Para tu corazón Para tu corazón Hice mi promesa Nunca dejarte de amar Grandes son los sonidos Mamidos del mar Grandes son los latidos De mi corazón Nunca me dejes de amar En la noche es cuando duermo Te empiezo a soñar Y al no verte a mi lado Me pongo a llorar Porque tú no estás Luna Antes que te ocultes Ayúdame a escribir esta canción Para mi amor Luna Cuando la veas Dile que el tiempo ha pasado Que no lo he olvidado Que la sigo queriendo Dile que el tiempo ha pasado Que no lo he olvidado Que la sigo queriendo Luna Si la ves Dile cuánto extraño Inversiones y transporte H&R Ahí está Luna Henta 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 Música Era una noche de luna frente al mar Hice mi promesa Nunca dejarte de amar Grandes son los sonidos ramidos del mar Grandes son los latidos de mi corazón Nunca me dejes de amar En las noches cuando duermo te empiezo a soñar Y al no verte a mi lado me pongo a llorar Porque tú no estás Luna, antes que te ocultes Ayúdame a escribir esta canción para mi amor Luna, cuando la veas Dile que el tiempo ha pasado, que no lo he olvidado, que la sigo queriendo Dile que el tiempo ha pasado, que no lo he olvidado, que la sigo queriendo Source Music ¡Yuda! Música 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 Música